No Jack Cálmate Jackson Miren esta es su pequeña laguna de San Juan Evangelista Analco Tienen una canoa y un pato Demuestra, demuestra Demuestra Jackson Ven Jack Cuando menos lo intentaste Te has ganado una croqueta Te has ganado una croqueta Vente por acá arriba Vente ahora si ya que perdiste el miedo Ahora si Ya perdí el miedo Y una vez que el Jackson pierde el miedo Ni Dios Padre lo detiene Si puedes, si puedes Si confías en ti Si confías en ti Yo sé que puedes Este está más cerca Este está más cerca, mira Vente Échatelo Échatelo No me defra... Brinca, brinca Yo sé que puedes ¿No? Vámonos Se regresó Se arrepintió Me gustaría que le dieran la oportunidad A este pueblito de San Juan Evangelista Analco Que tiene ellos muchas cosas Platique con Rosa La señora de los tacos Y así como ya hay más comerciantes Que quieren pues atraer turismo Para que venga la gente Que no es del pueblo A comprarle su comida Y también aquí ellos tienen sus Sus lanchas Tienen criadero aquí de De pescados Me voy a meter Voy a dejar aquí mis cosas Por si me volteo No perder mis lentes O mi cartera O el teléfono Que Eric me está haciendo el favor Voy a meterme con mi perro El Jackson Ya vimos que el Jackson Si sabe Se la rifó Vente Corre Vente Por acá Vente Corre No pasa nada Vente Corre Corre Esto Vamos sobre esos patos En la madre Jackson No te muevas Siempre hay que Ponerse en medio Pero este güey Me va a hacer que me voltee Si se bladea No te muevas No te muevas Porque nos vamos a caer cabrón No te muevas Vamos sobre esos patos Ven acá Espérate No te muevas Vamos a caer No te muevas 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 Gracias. Buen ejercicio. No, no te vayas. Ahora sí, el último chapuzón del Jackson ya se mojó. Le vas a echar un clavadito, Jackson. Brinca, brinca, brinca. Si él se mete por su voluntad. Espérate, Jackson. Déjalo solos, nosotros podemos. Goza nomás. Eso, mi Jackson. Así es como se debe de hacer, muchachos. Ya sin el Jackson. Lo desee, a ver si no me sigue el güey. Lo desee, a ver si no me sigue el güey. No, lo desee. No, no, no. No, no. Lo desee. a ver si brinca el jackson a ver si se sube si se sube el guay andando es que es un chingón y se sube andando es que el jackson es no, ya no subió el guay pero que bonita esta canoa quiero agradecer a los chavos de ecoturismo por haber dado la facilidad ya tenía tiempo que no remaba pero hay muchas cosas que un ser humano tiene que saber por supervivencia saber nadar remar una canoa montar un caballo y disparar un arma les mando un saludo y hasta la próxima no 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 Vente, Jack Jackson, vente Te vas a cansar Vente, vente Vente, 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 vente Vente, vente Vente, vente Te vas a cansar en esta laguna Viste, cuando menos lo intentó Dice No quiero quedar como un cobarde Por acá, mira Por acá Mereces un sobre Lo intentaste, lo intentaste No se pudo, pero Pero no quedaste como un sacatón Ahí va otra vez el güey Todo el ejercicio que no había hecho Lo está haciendo ahorita Pero nunca va a alcanzar un pato en el agua Vente Vente Para acá Para acá Para acá Vente 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 Vente